con el cuchillo pero estamos con el diólar que ande bros aquí ando cocinando unas costillas luego les paso buenas tardes hola marco y su servilleta bambi ahora este probablemente nomás mike conozca lenny del podcast pasado este para marcos y el marcos y el léni el léni marcos y el gusto bueno pues que lo ubico del grupo que lo metiste si es que metimos un guay de merca para que hicieran nuestras tareas de finanzas porque nos vamos a economía nosotras que no lo queremos entonces y todos lo sabemos es que podemos decir que una palanca estar ahí en vez de mucha gente que están en la facu o sea fueran mamadas como quien como quien nombres nombres se acuerdan de con el guachiboy no lo ubican pero es un güey que se llevaba a la pinche a la pinche facu como camisas bien apretadas pero como el tianguis pero decía guachiboy o sea como de como si fueran los algodón así que te pones en la casa para estar así normal pero sean guachiboy con atrás como de mi cholo güey entonces 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 ese güey es el guachiboy pero pero porque él no merece estar ahí no se va diciendo que no la valora y pues mucha gente a mí la valora la facu bueno a mí también pero diferente porque hay gente güey que por ejemplo yo he visto que que dices esos güey no sé nada güey durante el día pero y wey les va de la madre de la verdad güey pero norte y wey los pasan todos wey y después de los veces en el siguiente se les hiciste por qué yo pensé sobre los otros fuera si se hicieron machi yo no se hemos muerto desde como tercero hay gente que es muerta güey y acaba la carrera hay gente muerta que votan así que el produciente morir votan por el pri entonces votar por los demócratas me llamo al en ese mi verdadero nombre también me dicen bambi como como gusten y se declararon y se declararon republicano abiertamente creo que ya creo que ya se han entendido en los podcasts anteriores creo que si no el pc de bambi hoy lo vamos a cambiar el nombre ya no va a ser el trump tv trompitas y políticas en mayúsculas en cada podcast aunque no lo mencionamos el cuadrito creo que su logo es como una tía así dorada ojalá no hagas ciertos con el diablo niño también no me negaría las pinches corporaciones corruptas de petróleo y la madre pero pues no te escuché bien te das cuenta que nada más le quedan 31 días a trump sí no tengo pedo la semana que me acusate sí fue ¿cómo? él lo va a acompañar o sea vas a acompañar a trump aunque se vaya ajá ah claro claro vamos a volver en 2024 en su regreso en 2024 vamos a volver después de invadir venezuela este vamos a ver qué pedo ya fuera de bromas fuera de bromas ya estoy un poco emocionado porque vamos a cambiar de presidente vamos a ver qué pedo con Biden ya yo creo que el nuevo chisme el nuevo chisme las nuevas políticas va a ser mucha carnita de la que tenga de qué hablar y ver qué pedo que hace esas cosas buenas esas cosas malas y decir qué pedo y a ver cómo va el caso y chore y mamar la rata ajá el caso de todos que nos invadan el primer año no no va a tener mucho margen de maniobra hasta el 2022 el salmín yo vamos a a poder empezar es que voy a cualquier gobierno que entre o que salga voy a estar en la fregada por la pandemia claro unos más que otros pero pues no creo que tengan mucho margen de maniobra sí y este no, sí desde ahorita desde el 2021 se van a empezar a sumar los dientes güey para ver a qué dirección va a quién van a morrer así que pues bueno eso fíjate que eso sí es cierto güey a lo mejor van a haber ciertas conductas que te van a ir dando cuenta qué perfil va a agarrar pues pero también como decía Marcos güey siento que también no van a poder hacer mucho pues mucho hasta el medio X hasta el 2022 sí bro incluso más más tiempo para la recuperación falta mucho no, o sea en 2022 para que pueda tomar un poquito más de decisión que no sea tan influido por la pandemia ¿me entiendes? o sea que digamos que la cuerda del gobierno ahora sí digamos que hace lo que él su plan por así claro suponiendo que no se quede el otro pie y ya queda inválido este pero digo les recuerdo les recuerdo que se fracturó el pie jugando con su perda mayor y quiero quiero resaltar el hecho de que su perda se llama mayor güey no mames o sea tengo razón militar güey ya ni yo güey ya ni yo la carrera la carrera la he terminado y no soy nada y este el perro es mayor ya ya te superó güey el perro como mejor que yo el perro era callejero era adoptado pero era pero siento que es que tiene privilegio no siento que tiene privilegio porque es un pastor alemana vamos a hablar de privilegios en perro a mí me vale ver que se tenga un perro cruzado ahora los pasos alemanes son los nuevos guay mexicanos cuáles son los guay mexicanos en los perros güey cuáles son los blancos pero el perro chino los guay mexican labradores tiene que ser el chihuahua chiquito blanco güey el que cuidan todas las todas las en sus bolsas blanco es siento que el chihuahua blanco es la mora latina que sus papás son mexicanos pero vi en estados unidos en california y le va bien es como tiktok no o sea es como mora de california básica 1.3 bueno sí porque la mora básica de california con raíces mexicanas que esas raíces datan de pinches ante abuelos sí pero ella dice que no es mexicana ella dice que es americana como todos los latinos a ver vatos a ver ya estoy con eso de tanta utilidad que quieran hacer que quieran hacer pronósticos pronósticos hora de pasar lo que pasa en 2020 pues no pasó no primero siempre pasa siempre pasa vamos a empezar qué fue usted lo que lo que sacan lo que extraen 2020 mira pues yo yo pido perdón porque dije 2020 es mi año y ya vemos cómo resultó esa sentencia así que pues pido perdón no ya no voy a decir nada 2021 que sea lo que Dios quiere el aprender a disfrutar más este pedo o sea el quebró cada día es diferente disfrutarlo porque no sé esto es lo que yo y creo que eso es lo que me lleve más yo o sea ustedes no lo están viendo pero saber ver a ya el decir esto mientras estaba partiendo la carnita es como que en otro me llena el alma me llena de vida es maestro con el cuchillo en la transmisión si estamos grabando la pantalla ¿verdad? ay yo no se me muere el cel se me muere el agua me cortó la cara si tienes razón este ya el que 2020 usted dice como ver como que no estoy viendo tan culero los años que tuve y esperemos que los años que venga no vamos a usar no creemos que esté tan culero o venga tan hay un tanto el verbo pues creo que a mí pasó un tipo karma porque al principio o sea que se destacó en 2019 o sea el 31 el primero dije o sea pedí un chingo de deseos güey o sea todos eran como súper egoístas o sea fue como el primer año que pedí puros de esos egoístas güey me fue a la verga en el año así que o sea no a la verga aprendí mucho pero o sea sí sí tuve muchos pedos entonces ya el que vayan el 2021 nomás pido a no ser salud y salud con familia y sabiduría ya no esas tres cosas entonces marcos marcos el año el año que ya pasó qué opinas pinche marcos no aunque sí también se fue marcos el marcos no el micrófono el micrófono ya ya pasó mike primero entonces o primero que vaya ya 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 terminé terminé ok pues bueno 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 yo bueno ven si se escucha no yo escucho bueno el mío güey pues básicamente no fue no fue el mejor año de mi vida la verdad estuvo muy complicado güey pero este fíjate gané pocas cosas por las pocas cosas que gané están están increíbles están de huevos entonces yo creo que pues la verdad la verdad pues es un es un es algo que como decía bien ya él güey este ayuda un chingo güey ayuda mucho porque pues antes decías no güey pues voy a salir con mis compas no voy a ir a pisar con mis compas voy a salir al centro lo que tú quieras güey el detalle que tú gustes y es muy es complicado hacer eso o sea ya no el simple hecho de traer cubrebocas donde quiera que vayas es este incómodo es raro este y ya pues saber saber este pues apreciar todos sus detalles güey los pequeños detalles yo creo que son cada vez más este conforme vamos avanzando conforme vamos creciendo güey pues van siendo más significativos eso pienso yo ¿ah? es oyeron bueno ya está marcos uno tiene que trabajar algo bien está bien está bien feliz está bien feliz se la pasan muy bien saluditos igualmente con el hermano que se escribe igualmente saludos ¿cómo, cómo, cómo? nos des un buen año güey ya está sacando el cuerpo el refrigerador es un costilla ya se mueve un costilla lo voy a meter a ahumar ahorita carne que de una vez nos inviten ¿no? a la cena ¿verdad? sí le vamos a hacer un potas como como los fotos presencial de la verdad que están cocinando güey sí están platicando creo que estoy haciendo un pinche mugbang sí un mugbang güey eso también lo quiero hacer en el canal este pero muchas cosas como mucha comida seguidores carisma un chingo de cosas güey este pero vamos a hacer lo que podemos vamos a hacer una oportunidad ¿no? de este año también lo que podemos recoger es este canal en verdad que hemos empezado ¿no? iniciamos algo iniciamos algo güey pues la neta es algo la verdad que me ayudó un chingo güey quizás no les dije pero es algo que me ayudó un chingo así en todo lo que llevar el año porque o sea sentía como que no pasó nada güey era como que verga pues como que no lleva ningún proyecto no sentarse como que avanzaba las materias era como que a pinche desvergulero pero así como que esto algo que tener que ir como como abalanzando así como un proyecto pues al cual cosechar buena forma me ayudó a concentrarme incluso en otras cosas pimienta negra recién molida ay pop nomás desperdicié pimienta no digas no digas pues también esto me incorporo cosas que me gustan hacer y pues experimentar cosas nuevas sí el pinche yo creo que ya todos sí yo creo que todos hemos aprendido este puto año culero vamos a llamarlo este puto este puto año de aprendizaje de la brega este es un plecho güey de que a muchos nos sacó de onda de quitarnos esa pues área de confort que tenemos nos sacó de ahí güey y eso nos hizo meternos de huevo a otras cosas pues es algo bueno que tuvo este año en verdad entre todo lo mismo este año hermoso tenemos esa bella carne que estamos haciendo ya en la ufas mejor forma de iniciar el año miren entonces si 2021 que esperan esperamos no pues es que no sé qué es lo que espero es que también no creo que cambie demasiado por lo menos al menos hasta medio año hasta medio año voy a permanecer el chido que también es igual que hasta que nos inyectan la vacuna en 2023 que era a nosotros hasta mayo pero hasta mayo comenzamos la fase pero terminan las fases hasta 2022 ay dios no pues el alma no habla tú adelante no güey no tú date date estamos aquí no date güey para que nos veamos está bien pues no güey yo nada más digo que disfrutarlos porque ahora sí que los pequeños momentos que hay cuando sales con tus amigos pues disfrutarlo chido güey no tengo amigos Lenny a veces a veces a veces para salir con amigos necesitas tener amigos primero güey yo no voy no salen conmigo piso Mike no puede salir de hecho pasamos por tu casa un chingo de veces Mike porque yo es un chingo de veces porque me va a la hora del COVID claramente trae mi memoria se ve cabrón la memoria el micro culero entonces paso por tu casa un chingo de veces ahí veo comalia todos los días allá a la tienda pero nunca está abierta y ya un chingo de gente en jardín un chingo de pinche gente en jardín o sea el grabador de COVID un chingo de turistas es como que qué verga el chingo de turismo güey no pero veía se comala en mayo y nada o sea no no veía nada gente la ves ahorita y el chato le vale es como si el COVID hubiera tomado pues ahorita sí güey ahorita estaría el ponche de pan y café no sé qué está muy cagado eso ¿no? cómo cambió la perspectiva que ve del COVID empezó güey y todo no me cierren todo que no sé qué y ahorita cuando está de verdad está culero está más fuerte salgan todos ya no hay pedo no pasa nada es que eso tiene la explicación a ver es que es lo mismo bueno si nos vamos al ser humano como tal y más al mexicano a la persona que se tiene es hay un problema el que no conocemos pero ya es como de no me pasó nada y puede que pase pero pues que pierdo y vámonos a arriesgarlo y más que nada es eso me vale madre pero afortunadamente es que yo sigo haciendo con esto como que el COVID es el COVID pero no es o sea que sí se contagia muy rápidamente y muy fácil pero güey o sea no no es un pinche ébola güey o sea el ébola sí no mames o sea digo el ébola pero aquí yo creo que ajá digo me cago güey o sea porque me da miedo que llegue aquí el pinche ébola digo me voy a morir pero con el cubito se llega y digo o sea no si me da no le tengo tanto miedo igual si me muero pero a la verdad o sea pero muero creyendo que era poquito ¿no? o sea muero creyendo que era poquito que no que todavía pero poquito y aparte también la cultura familiar que tenemos el que bueno para iniciar los casos no son muy grandes aquí entonces cada individuo no tiene su propio espacio es la diferencia de otros países es que no nos podemos comparar con otros países porque desde las cuestiones culturales existe de que el convivio con la familia es mayor que en otras culturas eso hace que llegues a saturarte de eso de cierto modo y cosas así si es muy familiar México es muy familiar es convivio convivio familiar de ser población o sea que va de la mano y y por la incapacidad de decir oye pues trabajo desde mi casa porque mucho trabajo no puedo o sea tienes que ir a trabajar a tu negocio tienes que cuidarlo tienes que ir a macerar o sea tienes que hacer lo que ocupas hacer afuera si no claro si no te mueres si no te mueres de COVID te mueres de hambre si exactamente entonces entonces pues es lo que digo o sea ya creo que se debería perder el miedo al virus o sea obviamente la precaución de wey si no es necesario que lo contraigas pues no lo contraigas pendejo pero si ya tu pinche vida depende de eso de trabajar pues ya sale a trabajar es como Marcos tampoco le puedes decir que ya no vas a trabajar si no mames no podcast cancelado podcast cancelado o Sergio así como de así como de wey Sergio no voy a ser trabajador wey al COVID no bro obviamente de hecho si nos damos si nos damos cuenta las personas que más se quejan porque no salgan y que pueden vivir sin salir son las personas o que tienen todas las facilidades dentro de su entorno tiene una pinche casota enorme wey si si y te puedo asegurar incluso con personas que conozco y que comparten cosas en face conmigo no o sea pero afortunadamente yo no ocupo salir así como o sea todo es por locuria y locuria y vicio no porque ocupe con los que salga a trabajar y sea productivo no wey es por pinche debato irresponsable o sea si en mi caso yo lo admito pero también ser republicano me vale ver el COVID entonces puedo ver a la mano ¿no? ¿qué pedo? ustedes bueno ustedes no sé si conozcan mucho un poco del YouTube pero hace un tiempo este censuraban básicamente por decir la palabra COVID este ahorita eso ya se quitó o sigue igual con eso que sí siguen siguen desmonetizando no te lo tumpan el video antes lo revisaban a ver qué es la información que dabas y si dabas información que no era real si te daban más si eras un influencer más grande pues un YouTube más grande y te decían no pues bro ¿por qué estás diciendo esto? si esto no está comprobado o ¿por qué estás haciendo esto? si esto no y ya te dicen si no te vamos a poner como una advertencia el video que has monetizado pero ahorita con que pongas COVID en el título te lo desmonetizan ya después si lo revisan y depende de lo que hables cosas así sí pero si eres un pobre diablo como nosotros probablemente va a seguir desmonetizado es que ni siquiera hemos monetizado ah sí sí es como la es como la o sea poniendo el ejemplo de que si pusiera si fuéramos algo más grande ojalá en 2021 hay que lo usar se me hace un tentador pedir que nos vaya bien el canal pero no no me voy a pedir salud y sabiduría ya sabiduría sabiduría para saber cuándo dejar de gastar esta pendejada pero quiero decir si me olvidó que me fue el pedo que no monetizamos ajá que no monetizamos monetización ah que me tomara que me querían tomar el video del de navidad porque le puse a verse pasar las políticas de youtube porque le puse un guaradito navidad y puse morales yo sí vi eso güey vi la portada güey y tenía puertas y lo volví a ver yo tenía otra portada dije algo pasó ahí Mike tú lo volviste a subir porque a mí vale valga no yo no lo volví yo no lo cambié yo pensé que te lo cambiaste ah cabrón entonces la madre le quitaron la miniatura o sea le quitaron la miniatura y agarró una de las automáticas de las automáticas es el árbol que estaba de fondo se agarró el fondo nada más y ya ahí tengo guardada la otra se la voy a pasar este pero es un guarda ajá este si vieron lo que de Instagram que te prende la cámara y que no sé que la raza que estaba compartiendo eso ajá eso es muy demor ahí bueno es que yo yo tengo curiosidad de eso porque yo tengo Instagram pero quería saber si o sea les prende la cámara es que eso es re-fake eso es re-fake es que ajá exacto es que es de cuenta que entonces ¿por qué decían que sí? entonces ¿por qué decían que sí les prende la cámara? es que porque no se ponen a investigar bien es de cuenta que salió una morra en TikTok o sea pues ahí estamos mal ¿no? salió diciendo que lo vi en TikTok tiene que ser verdad salió diciendo que tiene que ser verdad claro sí ¿qué dijo el amor? ah pues salió diciendo que las nuevas políticas que estaban preocupantes pero pues dice que le sacó una captura a donde venían las políticas y estaba exagerando todo de que no pues que ahora tienen derecho de saber en dónde estás a cada momento cosa que siempre ha pasado pero si no se bien Simón pero haz de cuenta que lo que hizo Instagram fue re-escribir los códigos de privacidad lo que hizo Facebook pues fue re-escribir los códigos de privacidad para que sean más entendibles pues realmente empecé a decir que el sistema geolocalizador estará conectado a tu historia y dirá ah el GPS te rastrea y ya tiene acceso a tu ubicación es lo que decía ahora entonces pues alguien lo leyó y lo puso pero sobre exagerando las cosas y no sé a quién se le ocurrió decir que tenía acceso a que cualquiera pueda aprender o sea cuando quieran pueda aprender tu cámara frontal para ver tus reacciones y no sé qué y lo que dice es que tienen acceso en tu cámara frontal para recomendarte filtros pero siempre y cuando esté activada que tú la hayas activado y ya nada más por eso ay imagínate pobre de uno que está en culo no hijo no te puedo de verdad no te puedo recomendar nada no no tengo nada de culo para ti nada que tengo aquí en Instagram te puede ayudar y pues es una pequeña aparte de la desinformación que existe un reflejo pues de que nomás le dicen eso y se lo creen cosas así y pues ya si o sea eso no los va a tener de esa vista o sea es algo es algo innecesario y pobre imagínate esa mamá a nivel de procesamiento no le conviene ya sé no y tu celular no aguanta bueno más sería mierda es un servidor pero pues verga el internet todo el tiempo activado cualquier foto que te tomes el tiempo que te dan los servidores tienen que poner servidores acá en Latinoamérica yo aquí estoy con mi cámara viéndome el pito saludos Instagram siempre te sirve tu cámara y a ver a ver tu cámara en Discord de chingo captura de pantalla que se van a ver como el video el video de este wey de ah pues es buena cosa de que hablar de Gabriel Soto vieron que pedo con su video que se filtró ah güey yo no sé leyó limpia leyó limpia si el leyó limpia pero es como toda la gente que andaba pasando su video ajá es como de ver y que lo vayan pidiendo bro si o sea pero lo que me sorprendía es que no es que no son discretos así como de acá en inbox oye oye tienes el video hay que buscarlo así en la verga ah simón y eso puede de acuerdo el grupo de facebook de compraventa así por abajita alguien tiene el video de Gabriel Sata este sí pero sí por bajito el agua pero no le valía verga en twitter o sea que no pasa el video de Gabriel Soto y mandándolo otra vez y cosas así y es como de morlas neta neta oye pero que pedo es un video de él o es un video con su vieja o que es es un video contexto es que Gabriel Soto es un actor y le filtraron un video de él haciéndose el autoplacer bro muy es un video de él presumiendo sus atributos presumiendo sus atributos y el problema es que muchos de los que estaban diciendo así hace unos meses de que no que la ley olimpia que ya es ley que no sé qué eran los mismos que estaban de nada pues hay que rólenlo rólenlo y lo peor lo peor lo peor no es lo mismo que se le filtre a un hombre que se le filtre a una mujer ese era el argumento que porque que porque el hombre lo toma diferente que no sé qué y es entonces las mujeres lo toman así porque quieren o qué no es que también es mucha eso también es un pedo de desigualdad no decir que nada más por ser güey tú lo tomas como como chido o así pero si eres mujer hasta mal no está cagado entonces ahí están diciendo que los matos son más fuertes o qué porque prácticamente es lo que entendí andale que somos más resilientes a la presión social pero pues sí es lo de siempre ese pinche de mismo argumento que creo que no se va a acabar hasta que ya se den cuenta orgánicamente que digan eso nunca va a pasar porque no sabe ya que el COVID ya que una pandemia de más grande que el COVID llegue y acabe con la sociedad como la conocemos ya que el anarquismo sea real ojalá si lo logren ya que este post ya que de las topos sea real y no con chicas y no con chicos ayer vi mucho de eso ayer vi que están comportando que está triunfando el anarcofeminismo y es de amiga es que si sabes que el anarquismo usualmente los grupos débiles son los que se hacen caca o sea los que ya no sirven para nada y se terminan muriendo de hambre entonces por biología las mujeres deberían de juntarse con grupos de hombres para poder sobrevivir esclavas prácticamente yo creo que tampoco ir a ese término esclava porque es una relación diferente diferente no existe no digo así como de hey wey tú eres mi propiedad yo soy tu dueño entonces lo que yo quiero o sea es diferente a tener un compañero o compañera dependiendo de tus gustos pero pues sí ya pinche pinche qué pedo con el anarquismo güey desde cuándo se volvió un movimiento social no sé es el problema ok es hay un mira pues yo creo que estas relativas sociedades o sea sociedades determinadas tienden a ser más anarquistas y esto deriva como de la composición de la sociedad que tienen por ejemplo si fíjate que es algo que no pasa como en lugares más que tienen poblaciones más homogéneas y que viven bien pero en el caso que tienes poblaciones heterogéneas o sea que viven de muchos lados que tienen muchas opiniones que hay una cultura como muy de o sea no sé cómo llamarla pero yo creo que una cultura muy de me vale madre es fácil es fácil no informarte es fácil nomás como irte con el pinche perlebaño y decir o sea y con que nomás salga alguien que tenga algo de carisma y diga hay que prender este fuego esta mamada y que sí limón y la larga derechos y derechos y derechos o sea si te fijas todos por derechos no todas las marcas son por derechos y derechos y derechos y yo entiendo hasta un punto que o sea está bien porque si algo te está afectando en la sociedad pues si algo que tú ves que crees o sea que más bien es injusto que tú no creas porque o sea ya que tú crees ya es algo más subjetivo o sea yo puedo creer muchas cosas pero no significa que alguien que alguien me tenga que deber a algo o eso pues no mames o sea si yo creo que tú me debes algo o sea tú no me debes nada pero no aunque yo lo crea pero es como esta madre de de identificar bien que lo que sí es justo y que nomás son puras pinches mentiras porque al creer que tus mentiras son justas estás diluyendo lo que en verdad es justo estás diluyendo como el contenido original entonces siento que a veces es mucho lo que hacen con esta con esta con con tanta protesta y como este se diluye el objetivo ¿no? sí o sea y no tengo pedos con bromas no tengo pedos con bromas contra los hombres que de ah hombre es tal y ya pues simón eso es una broma pero ya como cuando lo hacen o sea cuando ya como que todo es un movimiento es literal un lenguaje generalizado ah simón las mujeres primero a la verga los hombres o sea que nunca va a pasar porque o sea el mundo no o sea el mundo es una conjunción de hombres y mujeres no es de que hombres y mujeres y no o sea no se le debe a nadie es literal un pinche equipo entonces pues esta gente que que manda la verga con ese manda la verga ese yo creo que ese ¿cómo decirlo? ese molde pues simplemente va a caer en él porque o sea no están muy diseñados como para operar como los más hombres o nomás mujeres entonces no sé es algo que es algo que tenemos que resolver juntos de hecho ese era como mi nunca la nunca la expresé pero ya ven que el 9 de marzo se hablaba mucho de que ah nomás las mujeres supongo que sí está bien que nomás salgan ellas a protestar pero el sentido de eres hombre no pines nomás quédate callado es como eso está cagado los únicos que pueden hacer es como pendeja los únicos que pueden hacer el cambio son los hombres te das cuenta no es por ser machista pero o sea quién está en gobierno o sea y luego dicen la solución es como meter a más mujeres al poder no güey o sea la solución es meter a gente competente al poder independientemente sea mujer o hombre y que vele por los por los derechos de los demás o sea que está bien si va a causar un movimiento social que sale a protestar y la madre o sea eso sí o sea salen muchas mujeres pero al final del día güey o sea tú crees que un pinche gobernador machista le va a importar lo que tú piensas o sea menos que se le voltee a toda la población y se le voltee a la población y dice ah pero si nomás a las mujeres o sea tienes que entender que o sea va a ser culero pero o sea no solamente es para mujeres hombres y mujeres tenemos que entender nuestro lugar y como nuestras propias limitaciones entonces si queremos llegar más lejos si queremos que nuestro movimiento transcienda o sea güey te tienes que aliar con gente o sea tienes que estar en movimiento conjunto no se trata de decir las mujeres por puro con su orgullo porque su orgullo las va a hundir y pues en muchas partes ya lo que está haciendo por ejemplo nosotros 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 no somos muy o sea no somos como súper abiertamente apoyamos el feminismo porque creemos que tiene muchos o sea que tiene muchos que al menos esta tercera hora de feminismo radical pues eso es eso no es radical contiene muchas pinches ideas de infladas más que nada tiene ideologías que son tal ideología que no no están abiertos son debates toman una realidad absoluta cuando sí es radical y yo no sé lo personal estoy en contra de cualquier cosa que sea radical yo creo que va mucho de la mano por vela con o sea esto ya es más política pero a lo que le llamamos los cheros el obradurismo dices ¿por qué verga se lo atribuye ese obrador? o sea yo entiendo que la clase pobre también o sea que diga queremos estar mejor y queremos mejorar socialmente o sea está bien pero no lo atribuyes todo obrador o sea no lo veas como esta figura tipo Jesucristo como porque no tiene caso o un Mesías y dices ah pues es que no es que algo religioso es simplemente la religión moral entonces esto también es algo moral sí güey es algo moral pero no lo atribuyes este pendejo es eso es como eso es lo que alieniza a mucha gente que digan como las verdades oraduristas o las pinches o sea con que digan las verdades y lo estaba viendo en podcast dices qué pedo o sea suena como religioso suena como a leyes no sé suena como lo que yo esté fundambrado y cuando eso ya es como súper elegido no se abran otras ideas que no se abran como ese intercambio de ideas es que digan oye pues esto que o sea si yo se le cuestionas pues que te digan no es un pinche de desayro chayotero o sea no es lo mismo que pasa con el feminismo no es si quieres si quieres que tu movimiento haga un cambio de cierre radical no no lo cierres o sea no porque ese grupo de personas simplemente no van a hacer el cambio o no son capaces de hacer un cambio total más bien esas son nuestras proyecciones ¿no? para 2021 ¿o cómo? ya sabes que ya sabes que siempre quedamos en ese mismo pinche debate si es como ah pues si todos somos pinche feministas o sea no digamos pero ah Simón que pinche hombre es violador porque por ser hombre nada más sí o sea sí por ser hombre y porque él alcanzó el orgasmo y que no pinche violador la verga así vamos a tomar como una posición objetiva ¿no? respecto a las opiniones respecto a simplemente es simplemente decir si yo soy inclusivo si yo considero todas las personas igual que yo que tienen los mismos derechos y la madre o sea que todos debemos empezar desde el mismo lugar y ya obviamente que ya lo que alcancemos en nuestras vidas pues ya depende de nuestra determinación habilidad personal inteligencia dedicación o sea eso ya depende cada quien pero pues empezamos más o menos algo similar pues ya es más justo ¿no? o sea es que justo o sea justicia está bien pero ya en ese o sea por el momento de ser inclusivos tienes que ser inclusivos con todo el mundo no puedes decir ah soy inclusivo y decir no tú no eres porque eres hombre hétero y blanco y la madre o tú eres hombre hétero privilegiado o cualquier porque en ese momento ya estás o sea ya estás literal ya no eres inclusivo es como ya es muy inversor sí es eso es una tremenda a mí a mí ese término está medio cagado ¿no? porque dices güey o sea ¿cómo que es racismo decirle a estos racismo racismo veas donde lo veas ¿no? sí exactamente es o sea tú puedes ir a tú puedes ser racista siendo lo que sea o sea con que yo diga o o o sea puedes hacer este discurso de odio como le dicen con quien sea o sea yo puedo decir sabes que los mexicanos somos los latinos somos la relación superior de todo el mundo y si eres gringo o negro o asiático lo que sea es un no más lo que eres superior o sea es el racismo o güey pues algo más es algo más realista güey los que dicen que por ejemplo que los mexicanos son mejores que todos los más del sur por ejemplo y si hay gente que se desgrina y no somos blancos ¿me entiendes? no y es peor que hay gente que hace eso y el último pelea por los derechos de los demás y dice ¿qué pedo? es una pelea de otro país güey pero no ves lo de aquí tampoco no y lo peor es que dicen que ellos se preocupan por el Black Lives Matter cuando como la gente aquí que dice que el Black Lives Matter es como de güey si nunca has ido a Estados Unidos te aseguro que si vas ahorita te va a valer verga si matan a un negro en Chicago Ohio Acro donde sea güey te va a valer super pito o peor que cuando sucede aquí o que sucede cuando atacan a otra población por ejemplo la indígena por los indígenas de aquí si en el vale verga termina muy afectada y al final por cierto aquí los tratan de la verga güey y así no debería de ser la verdad o también por ejemplo la población mercantil güey los mercaderes que algunos los que trabajan en los mercados y todo eso o sea hay gente que los denigra güey que además es muy culero porque es gente que pues va por su pan de cada día güey exacto y no man es gente bastante ojete güey y luego los ves ahí en Instagram o en Twitter diciendo Black Lives Matter y que no sé qué y dices güey que por cierto este el racismo sólo aplica si es al color de piel negro porque a los asiáticos les puedes decir lo que sea y todos se van a reír se han dado cuenta de eso creo que los asiáticos son la población más atacada en Estados Unidos y es lo que más puedes hacer atacar a los asiáticos y eso es un hecho que la población más atacada sí la minoría son los asiáticos pero también ellos son los más ricos porque les van a ver que se ponen a trabajar güey porque en vez de andar de pinches homeless como los pinches blancos o los pinches negros que están ahí nomás tirados en la calle esperando que les den limosna pinches asiáticos güey más trabaje y trabaje güey la china de Starbucks al chile no hablaba inglés y le valía balcan como que o sea le luchaba güey o sea trabajaba es como la pincha mentalidad asiática que dicen al chile voy a trabajar sí es el bambismo sí o sea dices qué pedo que no este pinche vatos pueden más que tú siempre super super es masismo asiático o qué super es masismo amarillo o qué o sea a los que a ti no les gusta no les gusta vivir les gusta estar su forma de vida es diferente más bien a lo que aquí consideramos la explotación laboral eso es normal sí verdad y y a veces siento que a veces nos quedamos mucho con la de la explotación laboral yo entiendo que si ya te pasa de tu área y dices ah ok puto para la mejora extra o sea trabajo pero para la mejora extra ah ok o sea hay un acuerdo pero si ya mira es que también tiene que ver mucho también tiene que ver con mucho en la era presente y en el futuro cómo se van a hacer de los contratos porque cada vez es más de o sea hay más cláusulas además de esto no te vamos a parar más extra tienes que leer entonces eso va a estar interesante cómo se va a desenvolver porque pues es la era que nos va a tocar es la era en la que nos va a tocar trabajar debajo de y nosotros somos financieros o sea financieros y un un marketer aquí y un ingeniero o sea va va justo debajo nuestra nuestro campo laboral así que va a ser interesante ver qué pedo ya voy a dedicar a secuestrar personas voy a abrir un OnlyFans hablando de OnlyFans sabes Bell Delfin si lo ubican Granny Mo si si lo ubico sabes cuánto gana al mes 27 27 millones de dólares por el OnlyFans güey según yo yo vi un podcast de ella hace como una o dos semanas este que se dio con Logan Paul o sea es el podcast de Logan Paul y se lo ve el Delfin y no sé si ya lo viste tú pero o sea le dije o sea cuánto vienes haciendo al mes hace un elemento y ya la morra así como jaja no quiero presumir es como la verga y va a un millón o sea un millón de dólares de la muerte de puta es que creo que bueno sacaron los usuarios que tenía en el OnlyFans de eso que fue la apuesta 30 dólares y le restaron los impuestos se mete 30 mil dólares al mes digo 27 mil dólares al mes de 27 millones de dólares al mes del puro OnlyFans ya sin impuestos o sea ya con los impuestos pagos Simón o sea ya es net todo y eso es al mes o sea eso es seguro al mes pues de lo que hablaba en otro podcast de lo peligroso que es darle atención a los Sims los Sims lo peligroso que es darle atención a los que a otra gente más bien lo peligroso que sentir agua lo peligroso que se sienta es que no sea este como se llama volteado a ver el problema real que es la falta de atención y de confianza en los individuos de ahí nace ese problema real pero mira es que ya se está hablando de monas chinas si o sea y en vez del fin o sea le encanta yo diría nicho pero ya no soy nicho ya es como muy normal o sea si yo tuviera un chingo dinero yo pago Sony fans o sea igual si ya no me gusta pues ya quito la picha de descripción pero a lo que me refiero es o sea la morra no está fea y luego se viste como también güey ¿eh? si es el morro también a un vato es muy fácil complacerlo o sea visualmente no es muy difícil complacerlo el vato la verdad y más si tienes como estándares no tan altos que digan ah pues les está toda la verga o sea cuantos vatos les cuesta nada hacerse una chaqueta ahí en frente de esta morra y ya este ya había visto que en los noticieros ahorita bueno pero los noticieros usualmente ponían que esta morra hacer como costa de morra de veladores en su Instagram o en sus redes sociales entonces como que ya ya excitaba ese pinche de tipo de tensión o sea como ya quería que lo activizaran ya quería que lo vieron así entonces pues ya no sé era como los Sims eran un blanco fácil que es como inició con Sims dos Sims exclusivamente de eso el teléfono acabo de ver un nombre de hecho está Ari estaba en TikTok es Ari Gamble con su nueva camioneta la Mercedes que se compró y uno comenta ahí se fueron todas mis estrellas y le respondí a Ari sí muchas gracias por el apoyo hay no lo compuísimo déjase los pasos en el grupo sí muchas gracias por eso ¿qué? es que guachas lo que te va a pasar en el grupo ahí está lo ponen ahí en la edición es meme le vale qué chistoso pues digo si has leído el dinero pues ya es pedo suyo o sea es que yo no he visto nada de la youtuber en Twitch ahí se fueron todas mis estrellas y bits sí muchas gracias por el apoyo sí gracias por el apoyo sí eso sí hubiera rematado pero en el es un abrazo sí te mando un abrazo este gordo virgen que no sí llegaron a verla güey una morra que en directo güey le donan creo que 20 mil dólares güey y ni gracias le dice el cabrón y luego le vuelve a donar ese mismo güey otros 10 mil y ni siquiera dice su nombre o sea qué pedo güey pobrecito no lo vi pero eso es que es pobrecito eso ya es como güey las piernas sí nada es que esa ya es la es que depende de la situación güey se cuesta y con nadie no imagínate de dónde tienes 30 mil dólares para donar güey pero güey si es un cabrón que tiene pinche de 7 mansiones 8 mil camellos y tú mismo te apuntas dónde sacas de buen tanto dinero pero es que si tienen dinero es que alguien que tiene mil veces más dinero que el que tú está viendo el mismo directo así el otro día está viendo uno y ya no se han visto en fecha el tren de hype que es cuando se te multiplican las cosas cosas así entonces un vato creo que regaló 200 suscripciones así nomás tuvo regalo y regalo de 10 en 10 llegó a las 200 estaba el tren de hype en 4 en mil no sé qué tantos por ciento algo así debería meterme a Twitch más seguido ya dijimos si la playera ya le metieron reglas extra ya le metieron mucho también política para los streamers ¿verdad? si el código de investimiento que van a meter ¿yo pusieron un código de investimiento? van a implementar lo anunciaron pero bueno lo utilizaron ¿no? pero cuando entra en vigor pues no quiero verte Facebook 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 Gaming ahí se encuentran lo que quieres y Oliphant ahora va a ser Oliphant o sea que van a ganar más barro aún ahora sí que el SIP no reconoce no distribuyen entre economías güey ¿verdad? güey es el más sencillo estaría bien chingón hacer un análisis de qué regiones son algo demográfico no vas va a ser un desagüentrante pero estoy comentando me da un chingo curiosidad güey o sea es un análisis demográfico de dónde vienen cada uno de los viejos por ejemplo de X streamer o así en un mes y a ver si se puede si se puede pero creo que en Twitch lo puedes revisar no es cualquier persona pero el mismo creador se puede verlo pues un libro que da así pero de que comparta pues está está pelado sacarle una feria si te lo va pues obviamente todo con ferias con dinero con dinero baila el perro con dinero baila el perro así es así es iba a decir eso iba a decir eso y qué bueno que no lo dije porque le iba a decir más con perro baila el dinero con perro baila el dinero la neta si hay tacos si hay tacos oye pon like a la hija 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 ya tienen como dos años a la hija que debe tener como la hija debe estar en su segundo ser todos tienen perritos aquí yo sí tengo tres yo tengo cuatro oh my god cuatro pero o sea dos una el max maxi que es un busque tenemos otra que rescatamos de la calle la gorda que nadie engorda y después y la igosa a casa pues la gorda porque pues porque pues así queremos hijos de más pero no sé no queríamos así como que pero al final sí se nos adelantaron y tuvimos ocho más ocho perritos en la camada pero ya fuimos regalando y al final nos quedamos con dos que bueno les voy a la familia un squad completo ahí está su regalito estaba pensando en adoptar un predito mp mp ahí está el regalito si saben para qué son ¿verdad? no yo no tengo idea xd no conocen los códigos luego nos dices pero el código es el que es ese no, dilo, no hay pedo la gente hay punto neto qué verga qué chingos de todas formas no monetizamos güey no pasa nada buscas el código y te aparecen es que es una página que todo todo el contenido que tienen son mangas todo el contenido lo clasifican con códigos o sea cada cómic cada manga tiene su propio código ya pasan los códigos de sus maridos nucleares aquí ¿ustedes ven anime? sí yo no pero sí me gusta mucho no no, no, no que es anime el anime cruz 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 no el va a vivir cruz cruz ¿cómo opinas que soy que soy pan de la niña? no, mira este el va a vivir criticando a los que se quieran llevar por las por las masas llevándose por las masas yo y yo escribiéndome al porno por ejemplo y la madre no hay mis hijas este no, pero especial descuento en la vida hay que aprovechar pero que si veo anime no es que mira si he visto y si me gusta mucho y hay animes que me gustan mucho que la gente me gustan muchas cosas los animes pero que digas yo veo un anime todos los días o cada semana o cada mes no, lenta no porque llevo como meses sin ver anime el último anime que vi completo es yo yo o sea yo lo vi así como yo sé y ese anime lo vi como o sea lo acabé de ver en mayo del 2019 por ahí wey mayo, junio, julio entonces te digo es lo hecha Nichan ya le, ya le la sé les voy a pasar otro código yo yo wey yo fíjate que yo también o sea yo no veo no es que sea muy frecuente de ver anime wey pero yo he visto como unos dos o tres wey que digo no mames están chidísimos wey no sé si ustedes conocen se llama Monster es de como de suspenso algo así está chido wey me gustó wey entonces pero pero si yo me dijeron que vieran los yoyos wey que están chidos wey yo te dije no los he visto no te los he recomendado no wey bueno me dijiste que lo veías pero me dijiste que estaba chido pero a mí me dijo otro wey que viera yo yo espero que pero es que los tengo que ver en la compu y me da hueva wey los quiero yo ver disfrutan a ver vamos a ver no mames que super oscuro ese está super oscuro esa no mames los que se van a quedarse como con texto que bueno que bueno que no estamos en grabando pantalla gracias compartiendo pantalla sí o sea si ya por si estamos medio descancelados imagínate si alguien mira esto no mames que opinas de eso Mike nos metió en el bote sin opiniones sin comentarios se fue como wow 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 no sé qué decir experiencia es un lugar mágico otra solo jajaja 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 algo pesado jajaja déjalo sugo de estado que hermosa otra cosa a ver ¿ustedes juegan LOL? no no juego pero escucho KDA escucho KDA bueno yo nada más he visto la verdad nada más he visto los dos videos de LOL este a ver espera es que yo tengo un compa güey que cayó en LOL y el cabrón ya no juega más que LOL y yo creo que he visto que es una la gente en Meta se se queda embobada con LOL y ya no juega nada más que LOL y dicen que está perrísimo y que no sé qué pero no 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 me causa mucha intriga pues ver como alguien puede pues tantas personas que se meten a eso y se quedan ahí y ya no salen de ahí y hay más de lo que piensas por ejemplo lo que pasó con Ibai realmente Ibai en el mundo del stream y YouTube era desconocido como tal como figura pero que era lo que él tenía y porque él es el stream en español más grande ahorita porque tenía muchísimos seguidores de LOL ese brother haz de cuenta es comentarista y a él lo invitaban a hacer los comentarios en LOL en la transmisión oficial él hacía la transmisión oficial en español entonces de ahí se agarró un buen de seguidores y desde ahí pues ahí tuvo su boom porque cuando se pasó a todos los que imagínate lo grande que es la comunidad para que desde el inicio es ahorita el más grande la comunidad de LOL es grandísima porque mira es muchísimo dinero ve los últimos tres años o yo creo que hasta cuatro porque yo me acuerdo que yo iba entrando a Bachi y sacaron un video de creo que era con Imagine Dragons me acuerdo si era un video de Múltiples pero era para promocionar a LOL y la canción se llamaba War o algo así y luego el siguiente año el siguiente año sacaron otro video así como promocionar el juego y luego el otro sacaron de KDA en 2018 en noviembre o el 2000 noviembre o diciembre de 2018 ya ha sido en el año oye estoy en perro de su video me encanta o sea todavía lo veo a veces ¿cómo se llama la canción? ¿cuál de ahí? la primera ¿pop stars? la de pop stars está chida la de pop stars y más el video esa es buena la primera canción que sacaron Simons es la de pop stars y luego y luego ya este en 2019 el año pasado sacaron una que se llama Giants creo que es otro grupo pero güey o sea es más salió esta Becky G Becky G cantó eso es un pinche lo de él es un pinche fenómeno a la verga o sea ya como que ya se van creando como este folclore de lolcito güey está muy quebrón fuertísimo de hecho ¿cómo se llama Tomiga? ¿por invitarle al canal? Lenny ¿cómo se llama Tomiga por invitarle al canal? aguanta ¿qué pedo? es que se me como se me conectaron a los audífonos güey ¿qué preguntaron? ¿cómo se llama tu amiga la que le juega a lolcito? ¿mi amiga? no güey es un compa de hecho el que le pregunté a este Mike se conoció a Alex Vega ese cabrón se metió a lol güey y ya lleva como un año güey incluso vendió su Xbox se compró su compu y ahí güey ah pero es que se cobraron el alto ¿no? para la carrera disque disque ah sí disque le decís güey quieres jugar le decimos hace un tiempo ¿no? que cuando estaba de moda Ramón Ghost pues jugamos con los compas decimos güey quieres jugar y nos decía ay güey es que no puedo que no sé qué que la mamada y mis otros compas güey tienen compu dice no güey no quiere jugar con nosotros está jugando lol está conectado y yo y dices no cabrón está bien pues pero yo que no conoces lo que es lol no güey yo ni tengo compu no sales de ahí si te metes exacto yo me metí desde esa línea metiéndome con mis compas pero jugar a Ranked pero en el Xbox y es otro pedo porque yo estoy muy cabrón pero aún así pero aún así güey nos regresamos ¿no? pues a las 8 últimamente estamos jugando diario a las 8 de la noche todos los días hasta como las 11 o 12 por ejemplo lo que tiene el lol pero aún imagino que es otro pedo porque con una comunidad tan grande tiene que ser mucho más competitiva es lo que tiene el lol con otros juegos es que te permite progresar que entras y te pone mucho de tu nivel y te enseña cómo jugar prácticamente a diferencia por ejemplo Counter o Rainbow que entras y ya es que ni siquiera puedes moverte porque ya estás estirando Rainbow está cabrón porque tiene mucho es un bíjido porque muchas veces es el cabrón y le llegó como un diamante del otro equipo güey yo lo vi y te presionan los pinche gringos güey porque es como behind you ya te estás volteando y disparando la verdad estás corriendo como que vaya o sea matas a una y te cae como uno versus uno y dices venga güey está la tensión y tú bien pendejo o sea no sabes la pinche habilidad o sea como que venga todo juego está ayudando para sentir la tensión güey es como para poner los nervios de 5 contra 5 y si quedas uno te la cagas por la caga les voy a preguntar otra cosa güey que es una zona suena meca no son así como de que dices este güey que donde vive abajo una piedra pero el rainbow hablan del rainbow el rainbow si que trata ese güey es como sigue vivo de que desactiven desactivas bombas el videojuego pues es controlador de la inversión terrorista terroristas terroristas contra unidades antiterroristas tumbado el video listo ah bueno si deja tomando un trailer no pero si es de que los hasta sabotar los que hace sabotaje puedes hacer sabotear sabotaje bueno no mencionemos el otro modo porque a ver si nos tomó en el video este te meten todo eso y ya tú como como fuerza especial debes desactivarla y evitar que exploten la madre güey muy pero pues suena si te envuelve mucho la atmósfera ve está muy ideado en el ambiente táctico sí es así y lo interesante lo interesante es que hay muchos juegos tácticos pero es la ya no o sea estás como ordenando la guía o sea tú controlas todo pero aquí lo chido es que también está chido pero aquí lo único creo es como es cooperativa o sea tú es completamente multijugador los otros son personas tu equipo son personas y literalmente tienen que coordinar humanos para hacer esa operación pues pero porque ¿qué pasó? no, no nada más iba a decir como que como que a la aclaración por ejemplo entonces es un juego de los que no son para todos exactamente no, o sea no es como un Fortnite que puede entrar cualquier morrito y es que es que sí puede ser para todos pero es lo que te digo que ahí tiene una curva de aprendizaje muy empinada al principio exactamente tienes que aprender tienes que aprender mucho en muy poco tiempo es lo que te digo que en cuanto entras ya te están pudiendo con los más con todos literalmente te pones en todos en cuanto entras no hay distinción por ejemplo League of Legends Fortnite te metes un rango bajito y así el problema que le digo el problema que le digo es que tiene como una división de partida rápida partida no igualada que es como un ranked pero sin la valoración de ranked es como una simulación de ranked y le gustan las igualadas que son las ranked pero el peor es que por ejemplo en las partidas rápidas que son las que tienen todos los novatos al principio y hasta el nivel 20 creo que desbloquean las no igualadas pero en las rápidas te meten con todo y te digo me tico mami y el otro el otro vio un diamante y yo como de verga es que has escuchado que en rápidas en las de entrenamiento se meten puros diamantes o sea como puede ser bullying o sea bien putos a la verga o sea pinche batos prepotentes o sea pinche batos prepotentes no entiendo ya que subes de nivel ya te desbloquean las no igualadas que son como una simulación de ranked y ya por lo tanto ya te van poniendo con rangos similares o sea si yo llego si yo llego a ser pinche rango diamante o sea yo voy a ver como una ofensa a mí mismo meterme un pinche un pinche de entrenamiento wey de pinches defectos a la verga o sea no lo mismo entonces y algo que noté mucho en el CIS es que o sea ocupas mucho callo o sea como experiencia de ver cosas que ya te han pasado porque yo lo veía y era como muy claro que ahí se le quedas a la cobertura o sea pues ya me estaba fijando las ventanas y la madre pero lo que no lo que no te fijas es como puedes hacer mucho el lean o sea que te asomas por la ventana o sea literal nomás asomas en una pinche cabecita porque es un portillo en la pared y nomás te asomas y con que se vea más cerca y con que das unas sombras pasamos ya vale o verga porque ya sabes que está alguien a un ladito y ya no va a entrar muy interesante entonces o sea ese es uno de de parte como y cabrón porque si tienes que saber los mapas y como está y también por ejemplo influye hay mucho el ubicar las sombras yo me he hecho voy a jugar ubicando la sombra de los enemigos ahí viene un cabrón y ya es como el clásico te escuché ¿no? también incluye mucho el audio escucha las pisotadas o sea le estaba bajando mi audio o sea la pencha compuesta como hasta el celular estaba como estaba escuchando a ver que peda entonces está este sistema que está típico porque sacas cámaras y luego pueden marcar enemigos pero el enemigo algo que se me hizo muy interesante marcas el enemigo pero o sea marcas más bien la posición no marcas el enemigo o sea si se mueve el güey o sea ya lo sabes dónde está ya lo sabes ajá sí entonces si lo marcas cuando lo marcas tú sabes él sabe que lo marcas o sea la tapa de notificación ha sido detectada y por donde se puede mover de lugar a cualquier otro lugar para que te muevas pero te sirve identificar cual operadores y por lo tanto qué cosas tienes porque cada operador tiene como ciertas cosas diferentes ciertos elementos y ya dependiendo de qué operador puede decir ah pues sabes que este güey se puede ir a tal dirección a tal lado para aplicar esto aplicar esto aquello o sea si te conviene lanzarte el ataque porque ese operador es muy pues o sea no le va muy bien al ataque no está muy preparado para el ataque o si sabes que ese jugador que dice ese operador no es de muy alto nivel o si ese operador tiene otras habilidades y así es no pues ataco defiendo o mantengo la posición y espero que ataquen por otro lado muchas cosas a tomar en cuenta y por lo tanto hay mucho de equipo y experiencia pero agarras eso tiene que ser el pedo rápido ¿no? es más bien el pedo y sigue el jugando así que es más bien es más bien perseverancia tu perseverancia este o sea ver como que yo creo que experimentar para ver que las habilidades y leer y investigar te puedo encontrar mucho tu operador ¿y qué rasgos tienes? ahí es como nivel 6 no mames soy un pinche novato si yo tengo uno porque bueno esa cuenta la tenía desde hace un chingo pero me la robaron unos hackers rusos y hace poco y todo hace como un año la recuperé por medio de magia negra la recuperé y la contrajaqué así que pero ya y ya hasta en esa cuenta era como nivel 30 40 cuando la dejé y ahorita ya la recuperé y soy nivel 108 en la circunstancia así que es como que ah bueno no pero si hay niveles de 200 mayores de 200 son niveles 150 y algo así es que yo lo jugué en PS4 literal cuando salió literal yo lo tenía en la primera y salía hace 7 años pero se sigue actualizando pues tiene mucho tiempo de vida es que sacan temporadas de temporadas de personajes meternos operadores y arreglan books los poderos vivimos books pero empezamos como las 12 y media como las 12 y media simón simón está bien que buena extendida entonces pues hoy queda un podcast carguito ya vi que a él en el whatsapp está que pedo ya les pedimos el pinche podcast entonces yo creo que ya aquí lo vamos a dejar el podcast muchas gracias a todos los que escucharon a todos los que ven los pinches videos yo creo que este ha sido un pinche año este vamos a decir que cabrón hemos aprendido mucho una recompensa con un gel cortando una caneta usada para que llegues a esta parte del video si vamos a pegar la carne ya es nos vamos a dar una foto y la vamos a pegar aquí al fondo del video entonces fuimos Bambi yael Lenny Mike despidanse güeyes feliz año feliz año vuelvo a caerle exacto feliz año feliz año nuevo y hasta la próxima espero conocerlos pronto